... Estamos en el Jardín 901, Constancio C. Vigil de General Arenales, su directora Alejandra Giovanello, a quien le agradecemos. Y nos motivamos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por visitarnos. Visita que venimos por el tema prevención del dengue desde los más chiquititos hacia los más grandes, desde el primer nivel inicial. Sí, nosotros estamos a punto de tener la Feria de Ciencias a nivel institucional, que va a ser el 14 de junio, y luego al otro día, el 15, va a ser la instancia distrital. Y en una de las salas, en la tercera sección B, están trabajando con el tema del dengue. Y bueno, una de las cosas que están trabajando es la prevención. Esto se va a trabajar a nivel institucional, pero también trabajarlo con la comunidad educativa, con toda la comunidad en general. Y bueno, esto va a tener, o por lo menos es lo pensado por la docente en el trabajo que está haciendo con los alumnos, un impacto en la comunidad. Ale, ¿qué sesión sería del jardín la que va a disemplezar dentro de unos minutos, nada? La sección es la tercera sección B del turno tarde, que está a cargo de la docente Juliana Santoro. Bueno, ¿tenés algo para agregar? Si no, hablamos, nos vamos a ver los chicos. No, no, me gusta que charlen con ellos, ellos son los que les van a contar. Y bueno, dentro de las actividades programadas, una era esta, ¿no? Que ustedes puedan hacer también de agentes multiplicadores con todo lo que se trabaja en la institución. Muchísimas gracias. Pasamos y continuamos la noche. Bueno, chicos, vamos a contarles sobre qué estuvimos trabajando. ¿Qué estuvimos trabajando? El rengue, muy bien. ¿Cómo se llama el mosquito? Ale de Chiqui. ¿Y cómo es este mosquito? Chiquito. Chiquito. Tiene rayas blancas y es todo negro. Y de color negro, muy bien. Y les hago otra pregunta. Este mosquito, ¿en qué momento pica? A la espalda y a la espalda. Muy bien. ¿Y dónde se acumula este mosquito? ¡El agua! Perfecto. Muy bien. Y escuchen que les pregunto, ¿por qué se produce esta enfermedad? Por un virus. Por un virus. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? Yo les pregunto. ¿Se transmite de persona a persona? ¡No! A ver, uno que levante la mano y se anime a contar. A ver, Delfi, contales. Otro después va a contar otra cosa. Un nene está enfermo y el nene va picado. ¿Un nene está? ¿Cómo está el nene? Enfermo. ¿Está enfermo? No. ¿O está sano el nene? Enfermo. ¿Sí? No, sano. Estaba sano el nene. ¿Y viene este mosquito ahí desde allí? ¿Sí qué hace? Y lo pica. Y lo pica. Y se enferma. Y ahí se enferma. Un diente. Después el mosquito también pica a otra persona. Y ese mosquito enfermo pica a otra persona. Muy bien. Y le contagia la enfermedad. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo podemos prevenir nosotros que este mosquito no se acumule en el agua y no se acerque a nosotros? ¿Cómo podemos prevenirlo? Tirar el agua y dejar el carro dando vuelta. Muy bien. Y agarrar las botellas que están tiradas y paradas en una bolsa. Muy bien. Nosotros ayer salimos a hacer un recorrido por alrededor de la manzana y recorrimos acá en el jardín. Y estuvimos mirando si encontrábamos... ¿Qué encontrábamos? Si encontrábamos baldes con agua, botellas cortadas que tengan agua y acumulen, donde se pueda acumular el mosquito. ¿Qué encontramos nosotros? A ver. Botellas cortadas. ¿Qué hicimos con esas botellas cortadas? Las tirábamos en una bolsa. Y también muelas. También encontramos cubiertas. ¿Qué tenían esas cubiertas? Agua. ¿Qué hicimos con esa agua que estaban las cubiertas? Las tirábamos. Muy bien. Las tirábamos. ¿Y los baldes? ¿Qué hacíamos con los baldes? Le tirábamos el agua y después los lavamos. Muy bien. ¿De qué otra forma podemos prevenir? ¿El pasto tiene que estar largo? ¡Largo! ¡Corto! ¡Corto! ¿Qué podemos usar nosotros para prevenirnos nosotros? Repelente. También repelente es otra forma de prevención. Muy bien. ¿Alguna otra forma de prevención que ustedes se acuerden? ¿Qué hacemos con el agua de nuestras mascotas? De los bebederos de nuestros... Con los bebederos de nuestras mascotas. ¿Qué hacemos? La cambiamos. La cambiamos. Muy bien. Tiramos el agua y le ponemos otra agua. Muy bien. ¿Lo hacemos a veces? No. Todos los días. Todos los días. Muy bien. Nosotros también vimos la diferencia del mosquito común y del mosquito Aedes a Shifty. ¿No? Sí. Yo les voy a preguntar. ¿El mosquito común de qué color es? Blanco. Nero. ¿El mosquito común? Marrón. Marrón. ¿Y el aire a Shifty? Nero y con rayos blancos. Muy bien. Y escuchen. Las antenas del mosquito común, ¿cómo son? Largas. Largas. ¿Y el aire a Shifty? Cortas. Cortas. Muy bien. ¿Y el pico del mosquito común, cómo es? Largo. ¿Y el aire a Shifty? Corto. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quieran contarnos? ¿Qué da dolor atrás de los ojos? Bien. Y dolor de los ojos. Y fiebre. Muy bien. Mucha fiebre. Mucha fiebre. ¿Cuál otro? Y dolor de cabeza. Muy bien. Dolor de cabeza. ¿Qué otro? Y dolor muscular. Muy bien. Y dolor de los ojos. ¿Y dónde? La dolor de los ojos. Muy bien. Ni dolor atrás de los ojos. Muy bien. Bueno. Con esto cerramos. Le damos un fuerte aplauso a todos los niños. También invitamos a todos a hacer prevención, toda la prevención que se puede hacer en los distintos hogares para tratar de que esta enfermedad no circule, ¿cierto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.